qué tal mis queridos amigos cómo estáis espero que vaya muy bien por ahí en este canal ya te hemos contado y te lo voy a recomendar al final el vídeo en el que te enseñamos con todo detalle cómo es el nuevo Tesla Model 3 la renovación de la berlina más popular del fabricante estadounidense pero me quedaba una cosa me quedaba salir a la carretera probarlo a fondo y podértelo contar después de haber tenido una experiencia de unos cuantos cientos de kilómetros con él en toda clase de circunstancias y aquí lo tienes estas son mis conclusiones este es mi análisis lo vamos a hacer en tiempo real y al volante para que puedas viajar a mi lado y ver y sentir lo que yo te voy contando en directo venga vamos a subirnos y arrancamos buscas un coche nuevo entra en cargou.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio cargou.es el comparador de precios de coches nuevos para contarte las impresiones del Tesla Model 3 prefiero hacerlo con esta configuración en lugar de verme a mí enseñarte el volante y la pantalla para que veas cómo interactuamos y entender mejor si no estás puesto en coches de Tesla cómo es trabajar y moverse con un vehículo de este tipo bueno yo llevo aquí en una fundita la tarjeta metida de Tesla que es necesaria para poder meter el coche y sacarlo lo puedes pasar por el pilar del coche te reconoce y para arrancar la marcha tiene que reconocerla la mejor manera es meterla aquí en este enorme reposamóviles que también sirve para colocar ahí la tarjeta pisamos el freno toque para conducir y primera gran noticia en este nuevo Model 3 han desaparecido todas las palancas ya no hay ni palanca de cambios ni intermitente que para mí es de las peores cosas del coche para avanzar le damos a la flechita hacia adelante en este coche que tenemos aquí dibujado para ir marcha atrás le damos hacia atrás o sea al revés que en todos los coches ya me ha pasado dos veces esto es cuestión de acostumbrarse el primer día en el que le daba la palanca hacia atrás para arrancar la marcha porque porque en todo coche automático para atrás es marcha adelante para adelante es marcha atrás pues no aquí para aquí para atrás es para atrás y para adelante es para adelante así que le doy adelante y ya estamos como puedes ver cuando le pongo la marcha atrás nos aparecen las tres cámaras del vehículo para ver nuestro entorno lo cual es fantástico y ayuda muchísimo además del diagrama del coche donde nos va a indicar cuál es la distancia que tenemos con los objetos alrededor ahora simplemente pongo marcha adelante suelto el freno y a pisar el acelerador para conducir y allá vamos la otra gran característica diferencial en los mandos del coche es como digo el asunto de los intermitentes que ahora están colocados aquí esto no es algo que haya inventado tesla y había coches deportivos que lo tenían mucho antes vehículos como por ejemplo en la morguini huracán sin ir más lejos y una cosa buena acaba que acabas de descubrir es que bueno hay dos cosas buenas la primera es que tú puedes configurar afortunadamente que cuando haces un giro hacia la izquierda el coche una vez que has cambiado de carril apague el intermitente automáticamente lo cual hace que de una muy mala nota que le iba a poner a este asunto le pongamos una nota aceptable porque eso facilita muchísimo los cambios de carril como digo lo puedes configurar para que el coche lo reconozca automáticamente y además lo hace muy bien voy a acercarme mientras quito por cierto el pitidito porque si te pasas un kilómetro por hora de 120 ya va a empezar a pitar el coche ahí está aquí tenemos un reconocimiento de señales en el que nos indica cuál es la velocidad máxima de la vía tengo un camión ahí delante voy a ponerle intermitente como puedes ver el coche nos muestra la imagen de la cámara que tenemos a la izquierda hago el cambio de carril y sin tocar nada el coche apaga el intermitente así de fácil y así de sencillo eso como digo en carretera facilita muchísimo la maniobra de hacer un cambio de carril volvamos a la derecha pongo el intermitente a la derecha pantalla y el intermitente se apaga fantástico cuál es el problema de tener los intermitentes aquí pues básica y esencialmente primero de todo si eres una persona que gusta de ponerle intermitente siempre como debe de ser es mi caso puede llegar a ser farragoso a veces estar buscándolo el tacto del botón del intermitente no va muy allá y yo no no sé tengo la sensación y no lo puedo demostrar porque no voy a estar utilizando de momento un tesla durante 200 mil kilómetros pero tengo la sensación de que estos botones o al menos tengo la duda de cómo van a estar estos botones dentro de tres o cuatro años después de estar pulsando los constantemente no lo sé yo no tengo muy claro que con este tacto vayan a durar lo que tienen de durar pero esto es absolutamente una suposición mía sin ningún tipo de fundamento porque necesitaría tener el coche unos años y ver qué tal avanza o evoluciona mejor dicho el tacto del botón la cuestión es que en estos botones conviene tocarlos con suavidad ya no solamente para intentar ayudar a que tengan más longevidad sino también porque es que directamente no sirve para nada presionarlos fuerte de hecho van peor así que toquecito suave y paciencia configurarlo para poderlo tener en carretera de modo que se apaga solo y se acabó el problema el problema principal volviendo al asunto y ya dejando el tema de los intermitentes que no da más de sí es que cuando estás circulando por una rotonda con el volante girado y quieres poner los intermitentes en la rotonda pues es un infierno y no puedes así que por ahí no me gusta otra cosa que ha tenido que cambiar tesla también son los mandos del autopilot que ahora están en esta ruedecita aquí lo ves en estos dos puntos si damos dos toques al botón ya tenemos el autopilot configurado un botoncito para poder ver el coche para poder ver las cámaras circundando al coche mientras vas conduciendo y luego el micrófono para activar el reconocimiento vocal y el limpia para brisas lo tenemos aquí también en un botoncito algo que es muy práctico cuando vamos circulando para que no tengamos que estar entrando en la pantalla una cosa que no me ha gustado nada del coche una crítica a tesla los reyes supuestamente los reyes supuestamente de la conducción autónoma que pasa que no son capaces de tener un sistema de detección de lluvia suficientemente sensible o bueno me ha pasado en este viaje que me ha estado cayendo una lluvia fina muy molesta que molestaba y eliminaba directamente la visibilidad en el limpia para brisas y el limpia para brisas como puedes ver aquí me lo ha estado grabando el copiloto no se encendía en muchas ocasiones no se encendía en otras se encendía demasiado tarde y esto es un problema y es un peligro porque si vas conduciendo solo tienes que toquetear la pantalla y llegar al menú que lo tengo yo aquí ya configurado en controles para ir a la configuración de limpia para brisas que en este caso lo tengo puesto en auto debería funcionar mejor o al menos en esta unidad en concreto como te acabo de enseñar y demostrar no funcionaba suficientemente bien y no lo entiendo por lo demás en lo que se refiere a la utilización del coche no tiene mayor distancia o diferencia respecto al resto de los teslas simple y llanamente hemos seguido deconstruyendo el coche y perdiendo todos esos mandos periféricos que tienen todos los automóviles del mercado alrededor del volante como veis con mayor o menor fortuna el autopilot funciona excelentemente bien siempre que tengamos en cuenta que es un sistema de conducción nivel 2 y que en ningún caso se puede desatender la conducción yo en absoluto soy partidario de esa técnica que utilizan muchos test listas de poner el autopilot y colocar la mano aquí para conducir simplemente para hacer presión y un poco de par para que el coche lo mantenga encendido esto es una cosa que puede ser legal en los eeuu de américa pero en europa no es legal y además si tienes un mínimo de pulcritud a la hora de conducir y un mínimo de cuidado y atención e interés en hacer las cosas bien esto es un disparate coger el volante así por mucho que el coche actúe por su cuenta así que las manos querido hermano en las 10 y 10 y olvídate de cosas del autopilot mientras el coche no sea capaz de conducir por él mismo de manera legal yo no recomiendo que vayáis con la mano ahí debajo aunque sé que esto es clamar en el desierto y que los tesla fanboys pues estarán ahora mismo probablemente riendo de este comentario y pensando que son los más listos del colegio que le vamos a hacer por lo demás el tesla model 3 el nuevo tesla model 3 es un coche que da un resultado como vehículo eléctrico excelente rozando el sobresaliente en la mayoría de términos en los que podamos medir fíjate el consumo que estoy teniendo lo tengo puesto en consumo instantáneo ahora mismo estoy circulando a 120 kilómetros por hora más o menos un poquito menos pero circulando a una velocidad de 120 125 kilómetros por hora me está arrojando unos consumos ahora estoy subiendo una cuesta muy pronunciada y el consumo se dispara aquí puedes ver cómo ha habido un valle en la bajada ya de un pico hacia arriba en la subida la cuestión es que personalmente me salen unos promedios de 15 y medio aproximadamente circulando a 120 16 15 en función de la orografía del terreno y no te puedo más que decir que esto hay muy pocos coches por no decir ninguno vamos a ver el polestar qué tal se porta en ese aspecto pero en ese sentido el tesla es líder y además ha conseguido dar una pequeña vuelta de tuerca mejorando y reduciendo los consumos en este coche lo cual es una buenísima y una grandísima noticia porque al final un coche eléctrico el principal problema que tiene cuál es pues ya lo sabemos es el asunto del gasto de energía cuando vas por carretera y cómo se dispara por encima de los 100 110 kilómetros por hora antes de los 120 ya tenemos problemas con el disparado de los consumos estar clarísimamente por debajo de los 18 19 20 kilovatios hora de consumo a 120 es una fantástica fantástica noticia y otra cosa que te tengo que decir es que este coche ha mejorado enormemente en calidad de rodadura tiene mucho menos ruido que su hermano anterior y se nota al oído sin necesidad de poner sonómetros aquí en el interior ahora es un coche con más calidad de rodadura y eso es muy bueno para viajar con él además de tener unos acabados un poco más decentes que en general todo esté bastante más ajustado y encastrado siempre dentro de un entorno de sencillez tremenda con esta tira roja por cierto luminiscente que tú puedes cambiar de color ahora es un coche más agradable de conducir con unos excelentes asientos para conducir de manera reposada y una cosa que tiene el model 3 y de la que no se habla mucho es que su comportamiento dinámico es absolutamente extraordinario este coche dinámicamente está muy por encima de muchos coches autodenominados deportivos y su capacidad para aguantar las fuerzas g antes de que los neumáticos noten desfallecimiento es simple y llanamente brutal la altura del centro de masas del vehículo muy bajo el perfecto reparto de pesos y una buena puesta a punto de la suspensión y concretamente la relación entre muelle y amortiguador hacen de este coche una auténtica máquina de devorar curvas con una dirección bastante directa como ya tenía el anterior model 3 y lo convierten igualmente aunque no sea un coche por sensaciones que te transmita algo especial por el hecho de que no hay ruido y de que la dirección no es una dirección que transmita mucho al conductor lo cual no quita que sea una dirección muy precisa todo eso hace que este que es un coche familiar y un coche para llevar a la familia sirva también perfectamente como vehículo deportivo para hacer una conducción deportiva con todas estas circunstancias y condiciones que te he comentado un punto a favor extra del model 3 es igualmente también el hecho de que su peso no es exagerado para ser un vehículo eléctrico algo que juega muy a su favor respecto al asunto de la recarga nada nuevo o especial que comentar aquí tesla ha perdido una ventaja competitiva muy importante que tenía abriendo sus super cargadores al resto de los automóviles eléctricos o dicho de otra manera los conductores de tesla ahora ya no tienen la mejor red de cargadores para ellos porque ahora ya la podemos compartir todos pero mantiene un 50% de ventaja en el sentido de que tesla sigue teniendo los mejores precios lógicamente para los usuarios de tesla con lo cual comparado con cualquier otro automóvil eléctrico la red de recarga cuando tienes un tesla es mejor es superior a los demás ahora todos podemos cargar en los mismos sitios pero los usuarios de tesla siguen pudiendo cargar más barato cuando cargan en un super cargador con lo cual se mantiene esa ventaja competitiva pero os tengo que decir yo lo acabo de hacer hace un rato que es un gustazo parar en un super cargador y ver cómo en lugar de estar vacío además de haber teslas hay usuarios de otros automóviles eléctricos que los están aprovechando para cargar ahí más rápido y con mayor fiabilidad que en el resto de redes de recarga de nuestro país donde las cosas a veces son distintas es muy llamativo como por ejemplo te metes en un punto de carga de un super cargador de tesla con 8 o 10 o 12 bahías y no hay ningún ruido cerca la máquina está lejos no existen ningunos ruidos parásitos y te vas a un cargador de 50 kilovatios único de cualquier marca y hay un ruido tremendo es una diferencia abismal la que hay en calidad y sobre todo fiabilidad a la hora de cargar el vehículo en los precios lógicamente querida familia son harina de otro costal este model 3 puede decepcionar sobre el papel en cuanto a las cosas que se han cambiado en el coche pero luego en la práctica como vimos en la demostración estática es muy acertado y muy preciso lo que tesla ha tocado en este coche para seguir haciéndolo líder en su categoría hay una cosa en la que está clarísimo que es el líder destacado si es el mejor de su clase lo vamos a ver próximamente si no lo has hecho ya suscríbete al canal porque vamos a comparar con todo lujo de detalles este coche con sus principales rivales pero si en algo no tiene parangón ahora mismo es precisamente en el precio con menos de 40.000 euros justo por debajo la versión de acceso de tracción trasera es uno de los coches eléctricos más baratos que hay si tenemos en cuenta libra por libra euro por euro el valor entre lo que estás comprando y lo que te entregan si nos vamos ya a la versión de tracción integral con sus 75 kilovatios hora de batería y esos dos motores cuesta 10.000 euros más y sigue siendo también un coche con esos 350 caballos de potencia que hoy por hoy no tiene comparación al poder acogerse al plan movers que lo deja en unos 43.000 aproximadamente además de eso con su excelente rendimiento y con todas las bondades que tiene el tesla model 3 este coche es el rey de su categoría y aunque tiene rivales muy duros de momento parece inamovible aunque por ahí llegan de lejos y de fondo el polestar 3 versión 2024 el beidesil que vamos a probar a continuación y que te contaremos cómo quedan frente al tesla y qué tal son como producto sigue muy atento que vienen comparativas muy potentes en el canal nos vemos en un próximo vídeo hasta el siguiente adiós